Espacio de formación de las artes Núcleo de Pichincha Mi nombre es Stalin Amogimba, tengo 25 años, trabajo en la repartición de comida, todos los días vengo en mi moto y porque esto es importante para mí, me gusta lo que es el dibujo, el arte, entonces me enteré que hay los cursos de L'EFAM y no pensé en dos veces y me inscribí para poder hacer lo que me gusta. Para mí el arte es una manera de expresarse, una manera de olvidarse de todos los problemas que tiene y concentrarte en tu dibujo, es lo mejor que puede haber porque es algo que te gusta y algo que te llena a ti. Me aleja de todos los problemas, el hecho de estar ya con un lápiz y un borrador, te olvidas totalmente de lo malo y te concentras solamente en tu trabajo, en tu arte, lo que te llena, lo que te gusta y te llena de vida para mí es el dibujo y el arte. Soy estudiante del primer módulo de pintura, bueno el curso me sirvió bastante ya que yo no tenía mucho conocimiento en lo que es las técnicas, entonces gracias al profesor que es un buen profesor me ayudó bastante en lo que son los claros oscuros, lo que es la simetría, el encaje, cosas técnicas que yo no sabía, entonces para mí fue increíble el tener un profesor que me enseñe. Bueno el maestro Paul me enseñó bastante, es una persona muy paciente, tiene bastante conocimiento en lo que es el arte, entonces me enseñó bastante lo que son las técnicas y me siento muy a gusto con el profesor. Bueno, agradezco al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al EFAM por haberme premiado como el mejor estudiante del módulo 1 de pintura, sé que con esto es un logro más y no los voy a defraudar y sé que voy a seguir adelante para convertirme en un gran artista. Hola, me llamo Miguel López, tengo 21 años y me encanta la música y estoy estudiando la misma en el espacio de formación de las artes de la Casa de la Cultura. El arte para mí es la herramienta fundamental de la existencia porque con ella podemos motivar y expresarnos para las siguientes generaciones y hacer de este mundo un lugar mejor. Yo me di cuenta de que estaban dando clases en este espacio por medio de las redes sociales y me pareció una idea increíble y un apoyo más que todo para que los jóvenes puedan formarse como artistas para expresar sus ideas ante el mundo. Bueno, en cuanto al profe Santiago me parece una excelente persona, un excelente profesor, sus métodos son muy prácticos, también muy teóricos, muy exactos y pues es uno de los mejores guitarristas que he conocido en la vida. Estoy en el módulo 1 y en todo este tiempo he aprendido a construir acordes en guitarra, las notas, a leer partituras tanto rítmica como melódicamente y pues un poco de teoría armónica. Bueno, agradezco al Espacio de Formación de las Artes de la Casa de la Cultura del Núcleo del Pichincha por haberme otorgado la oportunidad de seguir con mi formación artística y agradezco también el apoyo y la confianza que han tenido sobre mí. Hola, mi nombre es Andrés Parzola, soy artista independiente, trabajo en espacios públicos y estoy estudiando teatro aquí en el núcleo del Pichincha, en el pabellón de las Artes. Bueno, para mí es importante el arte porque es una de las herramientas con las que podemos llegar muy claramente hacia los sentidos, los sentimientos incluso de las personas. Creo que podemos mover muchas cosas desde adentro y así ellos también podrían cambiar sus formas de estar el día a día. Así también cambiaríamos una sociedad, masivamente la gente tendría más la oportunidad de expresarse, de compartir y de entenderse sin ningún tapujo, sin ningún problema. Llegué aquí al núcleo del Pichincha porque tenía la necesidad de aprender este teatro. Me enteré que Gaby Martínez, la profesora, estaba dando las clases aquí. Veo que su forma de trabajar, su metodología es muy tranquila, muy calma, no juzga. Claro que te presiona para que hagas el trabajo, pero en ningún momento ella está presionando o haciendo que, no sé, haciendo que las cosas sean fuertes o duras, no. Todo es suave y ligero y de hecho me ha ayudado todo este tiempo a lograr también encontrar como una calma y tampoco andar juzgándome a mí mismo como persona y como artista. Me está dando una gran oportunidad que es de creer en mí y en el trabajo que estamos realizando. Estoy agradecido con las personas que están trabajando aquí, esforzándose para que todos tengamos la oportunidad, ¿no? Estoy muy agradecido con Gaby, con mi profesora y qué chévere también tener, que me premien por ser el mejor estudiante del módulo 1 de teatro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Berenice Apunte, tengo 18 años. Yo soy estudiante de Derecho, me dedico mi tiempo libre a bailar, bailar y ahora descubrí este camino de la danza que ha sido muy bonito y sobre todo me ha llegado a relajar, a encontrar mi ser, mi espíritu. Yo pienso sobre el arte y sobre la danza que es una manera de salir de las ataduras. Tú puedes ser libre, puedes expresar con tu cuerpo, tú puedes hablar con tu cuerpo y sentirte como que cuando estás bailando como que estás volando porque nadie te está sosteniendo y les recomiendo a todos que también descubran algo que les apasione. Vi en Facebook que estaba Belefán, todo esto que decía que podíamos seguir de manera online y me interesó mucho, envié todo lo que tenía que enviar y me aceptaron y ahorita estoy ya por acabar el módulo 1. En el módulo 1 he aprendido a diferenciar muchas técnicas como tendú, cómo hacer el frappé, cómo hacer, cómo tener bien los brazos, primeras posiciones, cómo poner bien en las manos porque a veces uno baila pero no sabe las técnicas y ha sido Patricia Garrido una muy buena profesora que nos ha enseñado, nos ha guiado y siempre con cariño y con paciencia. Yo le estoy muy agradecida a Belefán por abrirnos las puertas a artistas que no tenemos los recursos necesarios para poder acceder a estos cursos o también a lo que de verdad nos apasiona. También estoy muy agradecida con Patricia Garrido por tenerme mucha paciencia, para enseñarme mucho cariño y también por haberme escogido como la mejor alumna del módulo 1. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.